La ciudad de Houston será parte de la gran fiesta del verano cuando se juegue la Copa Oro 2023 en Estados Unidos. México tendrá su primer juego en el Energy Stadium, casa de los tejanos de Houston, y sede, por supuesto, de grandes eventos deportivos. Será en este recinto, en donde la selección mexicana se enfrente a Honduras el próximo 26 de junio en la primera jornada del torneo de la CONCACAF. The Westin Galleria Houston es una de las mejores opciones para aquellos aficionados latinos que quieran visitar la ciudad y disfrutar este torneo. El hotel es uno de los más modernos en todo Texas y cuenta con acceso a The Galleria, una de las plazas comerciales más grandes de todo Estados Unidos y del continente americano. Con lujosas suites y restaurantes de auténtica comida estadounidense, The Westin Galleria Houston es una opción única de hospedaje para cualquier aficionado de la selección mexicana o cualquier otro deporte que se lleve a cabo en esta bella ciudad. El tri de Diego Coca quiere arrancar la Copa Oro con el pie derecho y para ello tendrán que derrotar en su primer duelo rumbo al título a la selección de Honduras. Te tardaste 24 o 25 minutos en este programa para decir, si Leo Messi llega a la Liga MX no garantiza el título. Como no lo va a garantizar la MLS, entonces pongamos el acento donde va. Por eso. Lo de Leo Messi es show. Es show. Ah, y lo de la... Es show. No es para generar un proyecto deportivo interesante. Es show. ¿Y qué se necesita? Es show, listo, tantán. Ah, y para qué... No tiene nada de malo. ¿Y para qué llevan a, no sé, güey, a Cristiano Ronaldo al LFC? Pues es que te burlas tú del mudo Aguirre. O sea, hoy Cruz Azul le gana ese partido al LFC en la Leeds Cup. Y entonces, ¿qué vas a decir? Van a jugar contra el Miami, no van a jugar contra los otros. Contra Miami. Nah. Miami está en el oeste, el otro está en el oeste. Solamente dimensionemos. Desde mi este a tu este, no pasa absolutamente la gran diferencia, es que fue una equivocación. Hoy nada más, digamos, le al mundo del fútbol, qué bueno que viene Messi muy cerca. Disfruten a Messi los últimos dos años que le queden. Ojalá lo convenzan de que les queda dos años por jugar a Leo Messi para la Copa América, al menos. Hay una terquedad ahí en el entorno de que llega otro mundial, un sexto mundial de Leo Messi por lo que mueve, porque ya le están convenciendo el Chiquitapia a todo su entorno que cuando van a venir en todas estas giras internacionales, ¿no? Para venderlo aquí, en Turquía, en Bangladesh, en todos los lugares, con la selección de Argentina, que es con lo que lo quieren ver. Hoy Messi ya da igual en qué club puede, ¿no? Pasó desapercibido en el PSG, fracasó en el PSG, listo. Va a venir al Miami, no es campeón de la MLS, tampoco va a ser un fracaso, tantán. Hoy la figura de Messi ya es con la albiceleste, es con lo que quieren ver a Messi, con la del Dios, con la del Diego, con la de esta historia de campeón del mundo. Es lo que quieren aprovechar. Sí, claro. A ver, ¿por qué no reconoces? ¿Tú dices que deportivamente no va a aportar nada? ¿Veas? Pues para un equipo tan limitado como el Miami, ¿qué va? ¿Qué te puede? Por eso, ahorita es un equipo limitado. Tú sabes de este deporte, Abraham, puedes traer a Dios Padre. Ve a Cristiano Ronaldo. Cuando uno empieza a ver los videos, tienen que agarrar, tienen que esperarse. Tuvieron que pasar 17 partidos de Cristiano Ronaldo para sacar una pista de coroza de un recorrido que le gana a un chavito de 22 años. Sí, no, seguramente. Una pelota dividida. Hoy termina las rotativas del mundo del deporte diciendo. Vamos a publicar que Kevin Castaño va al Cruz Azul en primera página y no lo de Lionel Messi. Porque la Liga MX es superior. Entonces, el equipo poderoso Cruz Azul que va a jugar contra el Inter de Miami. Y poner, el debut de Kevin Castaño podrá ser en la Leeds Cup contra el Inter de Miami. No, güey, es al revés. Es al revés. Messi es la figura. Messi no va a dejar absolutamente nada, güey, para lo que realmente necesita la Mario League Soccer. Es tan grande Messi que es muy incómodo de un vestidor trabajarlo así. Es más grande que el técnico que le vayan a poner. Es más grande que todo lo que pase. Entonces, pues cuando pase eso, no hay dinero, habrá, que alcance. También la realidad. O sea, ahorita hay ganas de historias que le van a traer a Luis Suárez. A chingay, ¿y cómo le van a hacer? Si tuvieron que hacer todo un amaroma para traer a Leo Messi. ¿Y está mal? Si algo tienen los gringos es que no le pierden billete a esta onda. Pero eso, pero ¿está mal? Pues a traer a Tata Martino. Pues no es que esté mal, solamente seamos objetivos. Todavía hay una ligera línea de que le liberen un año futbolístico en Barcelona. Una ligera línea. Lo que están buscando en la negociación es que empiece y que termine más bien el torneo en la MLS y que justo en ese lapso ámbito termine más bien ya el año futbolístico con Barcelona. Para poder dosificar el costo de lo que querían poner con Barcelona. Los hijos de Messi. Pero a ver, pero yo no entiendo tu punto. ¿Está mal? Es un tema de idioma. Yo no estoy diciendo que esté mal, ojo. Yo no hago cuenta, es una grandiosa noticia para la MLS. Solamente que hay que también ponerlo en la parte objetiva de las cosas. O sea, si lo hubiera hecho el Cruz Azul, ¿qué estarías diciendo? No, pues una puta maravilla. Yo prefiero que venga Messi a la América que Hidalgo. Pero hoy, mira, hoy tú platica con Baños. Hoy platica con, bueno, no, está Baños, no, no está de moda. Platica con el que tú me digas de un fútbol en la Liga MX. Menos a Fernando Hierro porque no puede traer, porque Messi no puede venir a Chivas. Platica con el Tato Noriega. Te van a decir, Messi, Messi me destruye mi proyecto. Porque si es una liga competitiva a diferencia de la MLS, qué circo, qué show. Allá entienden el merchandising, el game day, el boleto vendido, todo. Pero aquí en México, aquí en México, o sea, un Monterrey, imagínate con Leo Messi. ¿Cómo lo acomodas? Creo que hablas desde el desconocimiento de la Liga como tal, Enrique. Y hablas como si la Liga MX fuera el ejemplo a seguir de todas las competencias a nivel de clubes del mundo. Y no es ni una ni otra. Mira, lo hemos dicho hasta el cansancio. El tema mismo de Carlos Vela, que Gerardo y ustedes croman, tremendo futbolista. Bien, a la Liga MX, parte de lo que se la piensa es porque no es la misma liga. En la MLS hay un vacilón defensivo en todos los equipos, tremendo. Y no es por ser repetitivo, es la realidad. Y en la Liga MX, ¿no son como perfectos? Es que, a ver, resulta que Carlos Vela no figuraría aquí. A ver, Carlos Vela es de contentillo y Carlos Vela puede funcionar. Funciona en el fútbol de España, que no funciona en la Liga MX. Ahora resulta que el fútbol de España es de muy pescasa categoría. Recuerdo que estuvo nominado para ser el mejor extranjero en la Liga Española. ¿Hace cuántos años, Gerardo? Donde sea. ¿Hace cuántos años? No importa. Hoy Messi está llegando a la MLS. Hoy Messi puede llegar a Barcelona. Tú lo viste el domingo. Vela está gordito. No, Vela le valió madre la final de la CONCACHAMPIONS. Porque le valió madre ya el equipo. Y así es Vela. Así es Vela. Y cuando vaya Chivas, se canse Chivas, no va a correr como no corrió el domingo. Así es. Y así ha sido toda la vida. Resultó que la temporada pasada, y yo defendía mucho a Carlos Vela, porque yo veía un Carlos Vela conectado, veía un Carlos Vela entusiasmado, veía un Carlos Vela con un liderazgo. El señor se presentó en la conferencia de prensa el día sábado. Antes de la final. Y enfrente a nuestras narices dijo, es que jugamos un partido de mierda. Y el técnico hizo esto y esto y esto. O sea, ¿cuándo en la vida de verdad escuchas que un jugador diga esas cosas de su equipo? Está harto del LFC. Nunca he dicho que no voy a jugar o que sí voy a jugar al final. Y si no lees esas líneas, no las leas. Pero Carlos Vela llega y a la defensa de Querétaro se la va a bailar, ¿eh? Si quiere jugar. Y a la defensa de la América, que es malísima, porque no pueden contratar a un técnico y tampoco defensas, pues también se la va a bailar. Entonces, Carlos Vela está en una posición de élite todavía. Y Messi también. Y Messi también. Fue campeón del mundo hace seis meses. Y más para estas ligas. Seis meses. Campeón mundial hace seis meses. Y tú se la cromabas de la mierda las botas. Y lo hago. Sí, porque Dios, porque quién sabe qué. Como a Depol, como a McAllister, como a Fideíto, como a Julián, como a toda esta maquinaria que Scaloni entendió, ponerle un servicio a Leo. Ah. Y no pueden hacer eso en Miami. Tanto es el agradecimiento que tiene Messi con el traidor mexicano, que lo va a llevar de técnico, ¿eh? Vamos, ¿qué? ¿A dónde vamos? Vamos a una pausa porque se va a mover con Jimmy. Ah, bueno, órale. Muevete. Así que se vea Turquía, güey. No, 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 no.